Hoy se conmemora a nivel mundial el Día del Agua. Con actividades de protección a los recursos hídricos, soldados de la décima brigada del ejército se vincularon a la celebración del Día del Agua, evento que inició a las 9 de la mañana en las instalaciones del organismo castrense. Esta campaña lúdica tuvo como propósito crear conciencia en el ahorro del vital líquido y la protección de los recursos naturales. Hoy tenemos dos humedales vivos, que es el humedal LNL y el humedal María Camila. Te comienzo hablando por el humedal LNL en el cual me encontraba haciendo una acción tendientes a reforestar la parte que está en el ejército con árboles nativos que ya han desaparecido. El humedal LNL brota 26 litros de agua por segundo que discurren más de 6 kilómetros y terminan perdiéndose a través de la evaporación y la misma luz solar termina acabando con la existencia del agua. Aquí, Corpo Cesar, en el año 2017, o sí, 2017, sacó una resolución mediante la cual ordenó el municipio cumplir su propia norma, que es el POT. Ordenó el retiro de todas las viviendas que se encuentran dentro de la ronda hídrica, que son los 15 metros, y el municipio ha hecho caso omiso. Hoy lo veníamos diciendo, ya en las instalaciones del Club Defensor de Aguas de las Fuerzas Militares, ordenamos a la empresa Endupar que desconecte un tubo que tiene conexiones erradas allí, que nos vierten unas aguas servidas y nos contaminan el humedal. Igual, ordenamos al ejército que sacara una plantación de árboles de eucalipto que había sembrado en el complejo del humedal y hacer unas conexiones desde unos boscolver para que los dos afloramientos se conectaran. Hasta hoy está cumpliendo el ejército, municipio ni la empresa Endupar está cumpliendo. Tengo que decirlo honestamente, que hablé con el gerente y me dijo que va a tomar cartas en el asunto. El humedal, el eneal, si se planifica, puede servir para abastecer a 70.000 personas de agua con un acueducto alterno, porque tengo que decirlo honestamente, que si no nos llueve en un mes, entramos en racionamiento de agua. De igual manera, a las 7 de la mañana, en el sector del río Guatapurí, conocido como Playa Maravilla, se realizó una caminata ecológica. Simultáneamente, en la sequía Las Mercedes, se llevó a cabo una jornada de limpieza y siembra de árboles con el apoyo de la Policía Nacional. Hace 25 años, en la ciudad de Río de Janeiro, se conmemora este día como Día Mundial del Agua. Desde entonces, la Corporación Autónoma Regional del Cesar ha venido dándole aplicabilidad al conjunto de normas que tiene el país tendientes a la protección de los recursos ambientales y precisamente el agua. Hemos hecho los poncas, los planes de ordenamiento de las cuencas hídricas, tenemos los poros, los famosos poralles, que son los planes de ordenamiento del recurso hídrico, tenemos los planes de manejo en la Serranía del Perijá, la declaratoria de reserva de área protegida en la Serranía del Perijá de 24.000 hectáreas, tenemos en el sur el proceso de limitación de los humedales del sur, tenemos en la Ciénaga Zapatosa la declaratoria Ranser por el director saliente, Calé Villalobo, quien logró esta categoría para este gran humedal. Hemos hecho acciones tendientes a recuperar la Ciénaga Zapatosa, como es el repoblamiento ictiológico, siembra de la vegetación natural del complejo cenagoso, destaponamiento de caño, pero como ustedes lo pueden entender, este es el complejo de agua dulce más grande de Latinoamérica y las acciones son costosísimas. Ahí estamos trabajando. Con respecto a la Sierra Nevada, hemos trabajado el programa Guardabosque Corazón del Mundo, que consiste en comprar predios y abandonarlos para que la naturaleza misma vuelva a poner allí la vegetación natural que conserva el agua. Hemos venido haciendo una trazabilidad en todos los campos de la existencia del agua. También estamos actualizando e hicimos, perdón, el estudio hidrológico de los acuíferos. Tenemos el inventario puro de ellos. Tenemos también nosotros estudios de todas las corrientes, la situación ambiental de cada una de ellas y desafortunadamente la comunidad en general no ha entendido las capacitaciones educativas que le hemos llevado a cada uno de ellos para que protejan el elemento agua. ¡Gracias! ¡Gracias!